¿Qué tal? Gracias por su preferencia y bienvenidos a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markeli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. El Cabinete de Salud salvadoreño sostuvo un encuentro virtual con médicos estadounidenses en el cual trataron algunos aspectos sobre la pandemia de COVID-19. Se abordó el uso de equipo de protección por parte del personal médico, el manejo de los pacientes, el progreso de la enfermedad en Estados Unidos, la toma de pruebas en la población y en personal de salud. De la reunión también participó la comisionada presidencial Carolina Recinos, el secretario de Innovación Vladimir Handal y el subsecretario de esa misma cartera de Estado Fabricio Mena. El gobierno aseguró que mantiene intercambios con otros países, entre los cuales destacó España y Singapur. Este jueves inició el periodo de cuarentena especial durante el cual el gobierno ordenó cerrar más cadenas productivas y parar la circulación del transporte público. La Cámara Salvadoreña de Comercio aseguró que la no circulación del transporte de pasajeros estaría cortando el flujo de sangre arterial que permite la actividad de muchas empresas habilitadas. Aunque la Corte Suprema de Justicia ha emitido varias resoluciones sobre el trato que las autoridades deben dar a la población durante este tiempo de emergencia, el decreto únicamente se enfoca en que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades. Las personas que no tengan el documento único de identidad deberán solicitar una certificación al Registro Nacional de las Personas Naturales, ya que si no cuentan con esta no podrán circular. Un inmigrante salvadoreño se convierte en la primera persona fallecida a causa del coronavirus bajo custodia de inmigración y control de aduanas en Estados Unidos. La persona que tenía 57 años de edad estaba siendo custodiado en un centro de detención en San Diego, California. Según informaciones, el salvadoreño pudo haberse contagiado dentro de las instalaciones del centro para inmigrantes. Fue enviado a un hospital donde posteriormente falleció. Organizaciones que velan por los derechos humanos habrían hecho el llamado para que liberen a los inmigrantes en custodia debido al alto peligro de contagio en ese centro de detención. Y México llega a su semana más crítica de contagios, con más de 26.000 casos y 2.507 muertes, de acuerdo con las más recientes proyecciones de las autoridades de salud de ese país. Según informaron, México comienza a enfrentar la saturación en algunos hospitales de la región, mientras que algunos crematorios se han visto ya rebasados. Sin embargo, el presidente López Obrador ha reiterado que el país cuenta con la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia de COVID-19. López Obrador ha terminado por la pandemia de COVID-19.